Aquí está el burro, Omar, un integrante de nuestro grupo invitado y recta. Véngase por favor los cuatro bases. Aquí recta, recta aquí por favor. Bienvenido. Van aquí adelante los dos. Burro y... Ahí está, los cuatro. Se van a abrazar los cuatro. Se van a abrazar los cuatro. Ahí, muy bien. ¿De qué se trata la flor? Un poquito más abajo. Fernando y Parca van a poner el ejemplo. Véngase todo el equipo, véngase todo el grupo. Parca, tú eres el primero porque ya te lo sabes. ¿Acomodados? ¿Acomodados, por favor? ¿Así? No, ustedes no van a ver nada. Nada más bajen la cabeza, bajen la cabeza. ¿Y estás listo, Parca? Abajo la cabeza. Parca, una, dos, arranca. Ahí está. Manos en la cintura de Omar, manos en la cintura. Fuerte, fuerte, Parca, fuerte, fuerte, fuerte. Ahí está. La cabeza va abajo de las piernas de Omar, Parca. Ahí está, ahí está. Fernando, no, viene Fernando Lozano. Fernando Lozano, un poquito más por adelante. A ver, pásame la letra recta, ahí está. En sus marcas. ¿Listos? Arranca. Rápidamente ahí va Fernando Lozano. Y, perfecto. El que sigue, el que sigue va una, escalas por Omar y sales allá con recta. Una, dos, ahí está. Y, agárrate fuerte, agárrate. ¡Ay! Está bien, está bien. Por, por, viejo rabo verde y mañoso, le da gusto que me hayan pegado. El que sigue, el que sigue. Sube para acá, sube para acá. Una, dos, arranca. Ahí está. Espera, no te sueltes hasta que lo abraces bien de la cintura. Abrácelo bien primero, abrácelo bien y ahora sí. Y me golpearon. Dale, dale, dale. Ahí está. El que sigue, los que siguen, dale chili. Aquí viene el profe. El profe, viene el profe. Córrele, córrele. Aquí viene el hermano de la parca. Subes por aquí y tus manos deben de quedar en las rodillas de él. Una, dos, arranca. Golcharos. Peter Languila, espérate, espérate. Tus manos en sus rodillas. Así quédate, así quédate. El que sigue, el que sigue. Por acá, por acá. Una, dos. Ahí va. Dale, dale. Tus manos en sus rodillas, perfecto. Faltan dos, faltan dos rápidamente. Corre, corre. Subes por acá, subes por acá. Y tus manos en las rodillas de Fernando Lozano. Una, dos, arranca. Ahí está. Tus manos en las rodillas de Fernando Lozano. Acá está Fernando, acá, hijo, acá. Muy bien. Menso. Ahí está. En la rodilla. Falta uno, falta uno. El profe, el profe. Por acá, profe. Ahí viene el profe corriendo. No, hombre. Ya se cayó, se va a vos. Dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez. Una, dos, arranca. Dale, dale, dale. Ahí está. En las rodillas, en las rodillas. No. Otra vez, otra vez. Tronco, tronco. Otra vez, va. Tronco en frente. Una, dos, arranca. En las rodillas, ¿eh? Ahorita andabas ahí. En las rodillas. En las rodillas. No, hombre, se bajó. Por allá, por favor, súbete. Ahí va. El mini minion. Una, dos, arranca. Ahí está. Sí. En las rodillas, en las rodillas. Ahí está. Sí, eh, profe. Eh, no, hombre, Peter. Otra vez el Peter se regresa. No, no, no. No hay duda. Los ganadores son los de Televisa. Los cuatro de abajo son los ganadores. A ver. Omar, vamos a hacerlo al revés. Ahora ellos abajo. Vamos a hacerlo al revés. El grupo abajo, por favor. Nos quedan dos minutos. Vénganse, por favor, el grupo abajo. Los cuatro, los cuatro más fuertes abajo. Rápidamente. No, hombre, el grupo. Pásenme, por favor. Ah, ahí viene. Vienen corriendo. Vienen corriendo. Ahí está. No. Ahí está. Los cuatro abajo. Cuatro abajo rápidamente. Una. Bien. Ahí está. Más abajo. Tú eres el primero. Arranca. Una, dos. Ahora. Ahí está, rápidamente. Espérate, espérate. Aquí viene recta. Recta, dale recta. Una. Dale recta. Una, dos. Dale. Despacio, despacio, despacio. ¿Está? Fuerte de la cintura, parca. Fuerte de la cintura. Recta, dale recta. Tienes que subir por acá. Para que les voy a ponerse arriba. Y yo sé que puede ir recta. Y con esto nos vamos a corte. Una, dos. Arranca. Ahí está. No puedo, no puedo, no puedo. Agárrate fuerte de la cintura. No te sueltes hasta que seas fuerte. Una, dos. Ahí está. Y el último. Fer. Viene Fer. Y con esto nos vamos a corte con Fer. Dale Fer. Una, dos. Arranca. Hasta ahí. Vamos en corte. Regresamos con más de gente regia. Como tú.